musica 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 si a ver tú pidme cosas y yo te las paso si, si, osea, yo no tengo ningún problema con pasar nada tengo pngs y todo, osea, yo todo lo que necesite solo pídelo y lo tienes que hacer Pues si Yo por ejemplo Voy a cambiar un poco el formato Para esto Y devolveré Un poco Y pondré cosas del juego Pertinente Pas horas Responde de comer Un amacolera Les flammes de l'onfer Sí, el formato de los clips Quiero variarlo un poco Porque ahora mismo Al menos a mí Se me hace Muy monótono Entonces, por ejemplo Ahora estoy con los de Con Assassin's Creed Pues Pillo A Altair Y en vez de El logo arriba Arriba pongo Altair O cosas así, ¿sabes? O pongo el título del juego O pongo Cositas así, ¿sabes? Sí, a ver Siendo random Porque van a ser 30 segundos random Pero De la serie Nadie Me ayude ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué vuestra es? Ladrón Yo te enseñaré a no robar ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué vuestra es? Muere, ladrón ¡Me ve go! Un hombre Pagano No, vas a morir Que eso lo hice con el Ghost Recon, un poco, solo que iba mal de tiempo y terminé no haciéndolo. Que eso lo hice con el Ghost Recon, un poco, solo que iba mal de tiempo y terminé no haciéndolo. ¿Qué es esto? Yo perdí un tiempo. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se metere. ¿Vale? ¿Por qué tendrá tanta prisa? Gracias. 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 ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos. Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes, lo cual nos viene muy bien. Estupenda tapadera. Muy astuto. Bien, he terminado el informe. Debo entregarlo. Por una vez las cosas van saliendo bien. Y no por accidente. Bueno, la Biblia dice, Dios ayuda a quienes se ayudan. No, no lo dice. Eso es de una fábula de Esopo. De hecho, la Biblia dice justo lo contrario. En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia que el Señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Me han mandado algún mensaje o algo? ¿Qué? ¿Qué es el medio, coño, señora? ¿Qué hombre se ha quedado con la cara por donde iba? Necesito conmigo. ¿Qué le hace conmigo? Por favor, ten más cuidado para otra vez. ¿Por qué correrá de esa forma? ¡Qué bruto! Vale. Puta, puta. ¿Crees que alguien le persigue? El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza. ¿Qué haces? ¡No jodas, señores! Daré por hecho que pone esta. A ver... ¡Ay, la madre! Pero, cabrón, no es más fácil, no es más fácil entrar en el directo. Pero... ¡Eso he descubierto! Vale, pues... Viendo lo que me has dicho, voy a proceder entonces a poner a cargar el móvil. Porque normalmente, entre semana, no tengo batería. Un segundo. Que eso... Que es por... También por lo que siempre digo. ¡Avísame con tiempo! Porque tengo un... ¡1% de batería! A tope con ese 1. ¡Ay, claro! Sí. Yo en cuanto empiezo directo, silencio todo. Silencio todo. Porque a la mínima que... Al... Que escuche un turum o algo así, me desconcentro y... Y tiro a cualquier cosa menos a lo que tengo que hacer. Y otra cosa no, pero... En... En juegos donde... El lore es... Lo importante. O... A lo mejor recordar según qué cosa en algún momento. Esto... Ehm... No. Asca. Son láxicos. Venga, tío. Gachimile. ¿Por qué no es? Y por aquí tampoco. Así que hay un asesino rondando por aquí. ¡Oh, no! ¡No me mates! Ah, eres tú, Altair. Me habías asustado. Los hombres de Ricardo van detrás de mí. Dos de ellos. Intentaba pactar con ellos. Pero vi que iban a traicionarme. Así que he tenido que huir. Tú serás mi ángel de la muerte. Y cortarás su cabeza antes de que corten la mía. Cuando acabes, te contaré cuál era el trato. Vale. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde estás? Sé que andas por aquí. Señor, ten piedad. Vale. ¿Qué ha ocurrido aquí en la vida? No, ¿qué haces? Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues yo te muertem. Pues. ¿Qué ha pasado? ¿Vas a morir? Vas a morir. Vale. Segundo intento. Cuidado, bomba. Y haber resultado herido. Tienes que ser masturbado. Te cago en el puto borracho de mierda. De hecho, espérate. ¿Dónde está el puto borracho? ¿Dónde está? Ah, vale. El puto borracho de mierda parece solamente... Buaaa. Vale. Lléralo. Lléralo. Una puta pedra de mierda, eh. Puta, eh. Hala. Hasta luego. ¡Es una atismalación! ¡Ju Gear! Ese hombre es un re savvy-sino. Hmm Sí. Es un normal. ¿Me va a pegar? ¿Sí? Vale. Ven, ven, ven. Así me gusta. Es un normal de mierda. Dios. Venga, quita. ¿Ya están muertos? ¿No? ¿Entonces qué haces aquí? ¿Quieres verme muerto? Por favor, vete y regresa cuando sea seguro. ¿Te atreves a robar delante de mí? ¿No vas a costarte la vida? ¿Te atreves a robar delante de mí? ¿No vas a costarte la vida? ¿Me pregunto qué estarás grabando? ¿Vale? Señor, parece buscar algo. No es más seis. Solo unas monedas, por favor. Solo unas pocas monedas. Es todo lo que pido. No lo entendí, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Os lo suplico, señor. Os lo suplico. Solo unas monedas, por favor. No. 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 Es un alivio saber que estoy a salvo. Gracias, maestro. Intentaba hacer un trato con los guardias de la ciudadela para que dejaran las puertas abiertas aunque hubiera una alerta. Te he fallado. Ahora solo podrás escapar de la ciudadela de Ricardo trepando por la muralla. Perdóname. Perdóname. ¡Amigo! ¡El hombre muerto más se escapa! ¡Soy pobre y estoy enferma! Vale Pero por ganas de agarra es un normal Menos mal que se ha bugueado Voy a ir a mear Ahora vuelvo Voy a ir a mear 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 ¿Vale? Voy a ir a mear Guillermo de Montserrat Ha cambiado a muchos honrados mercaderes del barrio Por hombres leales a su causa Quiere quebrar la fe del pueblo en el rey Ricardo Cobrando a los ciudadanos precios desorbitados Expulsa a esos mercaderes con los mercaderes de los mercaderos No, no, no. 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 No, no.